¿Qué pasará el día que a casa no llegue más? Juerzo y seis o mañana podrán ser dos No temas, no sé si esperas que no hay opción Han buscado a mis padres, familia y amigos Buscan justicia y entre lo que queda Mi esencia de lo que dejó Han robado mi paz, mis sueños, mis metades Mi futuro, mi ser y mi vida Han robado mi vida Los que no nos cortan y nos asesinan Pero los quieren que esté tranquila Los que no nos cortan y nos asesinan Hoy puede ser y mañana podrás ser vos Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Bienvenidos al canal, mi nombre es Sil Y estoy muy contenta de estar en contacto Con todos ustedes por este medio Así que desde ya, muchísimas gracias Por su tiempo y apoyo Y les quería recordar que si aún no se suscribieron al canal Por favor lo hagan y activen la campanita De notificaciones, así están al tanto De cada nuevo video Y ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia Del día de hoy Antes de comenzar quisiera agradecer profundamente A Xavier Sánchez Aguilar Hermano y tío de Fernanda y Railla Por haberme contactado Y permitirme contar esta historia Y por darme la posibilidad de poder aportar Mi granito de arena en la difícil lucha Que está llevando a cabo Este va a ser un caso más que nada diferente A los que suelo presentar Más que informativo, este es un caso de difusión Por lo que desde ya apelo a la colaboración De todos ustedes Para sumar voces en nombre de Fernanda y Railla Para entre todos lograr torcer el brazo a la impunidad Y visibilizar este tipo de casos Para que no queden en el olvido Ya que cuando la justicia no responde De la manera en la que debería El único recurso que le queda a la familia Es acudir a la ciudadanía Y de verdad hay ejemplos de sobra Que dan cuenta del poder que tenemos nosotros Las personas comunes Para hacer que la justicia actúe Desde ya, de corazón les agradezco el apoyo Y al final de este video les voy a estar comentando De qué manera pueden sumarse Quédense conmigo para conocer esta historia Fernanda Melisa Sánchez Aguilar Nació el 20 de junio de 1989 En Santa María de Dota Provincia de San José En Costa Rica Ella fue la sexta hija de dos hermanos Ella creció en escena de una familia humilde Y trabajadora Viviendo con lo justo durante su infancia Luego toda su familia se mudaría A San Pablo de León Cortés Una zona rural de aproximadamente 14.000 habitantes Ya que habían recibido un bono de vivienda Y esto les permitía dejar de vivir En lugares prestados Fernanda desde pequeña fue muy activa Siempre predispuesta a aprender diversos oficios Que le permitieran ganarse la vida en el campo Y así apoyar a su familia Trabajaba sembrando hortalizas Recolectando café Recogiendo huevos de gallina Siempre bien dispuesta para cualquier trabajo Durante su adolescencia A la edad de 15 años Ella conoció a un hombre 21 años mayor que ella De nombre Carmen Fabio Ríos Garro Quien casi desde el inicio Se mostró bastante controlador Y estaba al pendiente De cada movimiento que hacía la chica A pesar de que su familia No estaba muy de acuerdo con esta relación Por la gran diferencia de edad Fernanda decide irse a vivir con él En unión libre Durante un tiempo La pareja residió En tres ríos de Cártago Y luego se mudaron A San Pablo de León Cortés Específicamente a una finca Que estaría bajo su cuidado Esta se encontraba a 500 metros Hacia adentro de la ruta principal Se encontraba rodeada De mucha vegetación y montaña Durante ese tiempo Fernanda se encontraba embarazada Esperando a la que sería Su primera y única hija Raisha La finca en la que vivía Se encargaba de la producción De aguacates Cría de truchas Cuidado de ganados Cerdos y gallinas Tareas de la que mayormente Se encargaba Fernanda El 17 de septiembre del 2007 Nace la que sería El gran amor en la vida de Fernanda Su hija Raisha Fabiola Ríos Sánchez Aquí aclaro que Ríos Ya tenía hijos De relaciones anteriores Cuando Raisha Cumplió tres años de edad Ríos Es detenido por las autoridades La suplicación Que le da Fernanda Es que deberá cumplir condena Por una estafa De la que él No formó parte Pero las personas responsables Lo habían inculpado La chica creyó en esto Pero la verdadera razón Por la que este hombre Había sido detenido Y posteriormente condenado Fue por un caso De abuso sexual A una menor Fernanda No se enteraría De esta verdad Si no hasta años después El desconocimiento Sobre esto Fue posible Dado el lugar alejado En el que ella vivía Donde no siempre Las noticias llegaban Desde ese momento Cada ocho días Fernanda viajaba Desde San Pablo de León Cortés Hasta el centro penitenciario Que se ubicaba en Cártago Para visitar a Ríos A partir de esta nueva situación Fernanda comienza a desarrollar Diversas actividades Para poder Llevar adelante su casa Y cubrir las necesidades De su pequeña hija Por lo que se dedicó Primero a vender pan y huevos Luego comenzó a cocinar Algo que a ella le apasionaba Para las personas del lugar Rápidamente Por su buena mano Para cocinar Se hizo ampliamente conocida Entre las personas de la zona Y al poco tiempo Ya era contratada Para cocinar En eventos Agasajos Que se llevaban a cabo En los colegios del lugar Ríos llegó a cumplir Tan solo 4 años Por la causa del abuso Y tras su liberación Regresó al hogar familiar A partir de ese momento La vida de Fernanda Y Railla No volvería a ser la misma Ríos comenzó a ejercer Violencia física Emocional Y psicológica Contra Fernanda E ir directamente Contra su propia hija Poco a poco Comenzó a limitarla En sus actividades Quitándole la libertad Económica Que había logrado En varias oportunidades Solía llegar de madrugada En estado de ebriedad Y descargaba Toda su oración Contra Fernanda También solía encerrar A Fernanda Sin permitirle salir Fernanda pasó años Siendo sometida A una violencia sistemática Es importante Recalcar aquí Que solo la persona Que ha vivido Este tipo de situaciones Sabe lo difícil Que es romper El círculo de violencia En el que está inmersa Es verdad Que se puede hacer Pero no es una generalidad Cada persona Es distinta Cada psiquismo Elabora la crisis De manera diferente O no la elabora En muchísimos casos La capacidad de respuesta De la persona Se ve disminuida No es que quiera quedarse ahí O que le gusta Que la maltraten Simplemente Una persona que está En una situación de crisis O una situación traumática No puede demandar ayuda Y a eso Le podemos sumar La inoperancia De un sistema Que no contiene Y también A una sociedad Que muchas veces Estando al tanto De situaciones de violencia Elige el silencio Lo naturaliza Y no se mete Porque cree que No es algo De su inconveniencia Que es una situación De pareja Que se debe Resolver de puertas Para adentro Pero esa no es la realidad Cuando la realidad Es que la violencia Es un tema Que nos compete Y nos compromete A todos como sociedad Porque si sé Lo que está pasando Y elijo callarme Estoy avalando Esa conducta Por ende naturalizando Y de esa manera Se perpetúa Es importante No caer En el lugar común De culpabilizar a la víctima Ya que los factores Que intervienen En cada situación Particular Son muchos En el caso específico De Fernanda Su mayor miedo Y con lo que era amenazada Constantemente por Ríos Era de perder La tendencia De su hija Sin embargo En este caso Fernanda pidió En numerosas oportunidades Ayuda a las autoridades Pero por negligencia Falta de pruebas Por no haber realizado El registro adecuado O se omitió a hacerlo Jamás obtuvo ayuda Pero no fue solo ella La que llamó A las autoridades Sino también Sus familiares Y amigos Que estaban al tanto De los golpes Y amenazas A las que era sometida Sin embargo Estas denuncias Jamás derivaron En una investigación Y al parecer A este hombre Alguien lo ponía Sobre aviso Porque nunca se lo encontraba Lo que vivían Fernanda Y Raiya Era de público conocimiento Todo el pueblo Estaba al tanto Del infierno Que estas mujeres Padecían a diario A pesar de todo esto Fernanda siempre se esforzaba Por darle todo a su hija Ellas eran inseparables Hacían todo juntas En los tiempos de escuela De Raiya Su madre se integró A la junta de desarrollo De la escuela Donde junto a otros padres Planeaban las reuniones Y actividades Que necesitaba la escuela Como ferias Festivales Celebraciones Y demás Ella colaboraba En todo lo que hacía falta Principalmente Se encargaba De cocinar las comidas Cuando eran necesarias Fernanda Siempre fue una mamá presente Sus actividades Además le permitían Costear los gastos De viajes Trajes Fiestas Que la educación De Raiya Requería La niña por su parte Era excelente estudiante Muy empática Dueña de una gran calidad Siempre activa Participaba De todas las actividades Escolares Formaba parte De la banda del colegio Tocando la liga Y en su último año Pasó a ser la dirigente Raiya soñaba con Terminar sus estudios Y en algún momento Convertirse en una profesional Para poder cambiar La realidad que vivía Tanto ella Como su madre Lamentablemente Ella siempre fue consciente De los abusos Que cometía su padre Este jamás le permitía Expresar su descontento Y es en este contexto Que llegamos al día De los hechos El 30 de julio Del 2020 Para ese momento Fernanda tenía 31 años de edad Y Raiya 12 Y al parecer De acuerdo A lo dicho Por Ríos Si bien Él y Fernanda Convivían Ya no eran una pareja Sin embargo Esto parecía No ser motivo suficiente Para que las agresiones En contra de Fernanda Cesaran El 30 de julio Aproximadamente A las 2.30 pm Ríos Quien supuestamente Se encontraba En la carnicería En la que trabajaba Recibieron noticias De que su casa Se estaba incendiando Por lo que decide Llamar a los servicios De emergencia Los bomberos Llegaron al lugar Casi de inmediato Porque se encontraban En las inmediaciones Haciendo algunos arreglos Menos de 5 minutos Después de la llegada De los bomberos Ríos Apareció en el lugar La tarea principal De los bomberos Se centró en apaciguar El incendio Cuando finalmente Lograron apagar el fuego La casa quedó Absolutamente En ruinas Se quemó Casi por completo Se comenzó La búsqueda De Fernanda Y Railla Pero ninguna De ellas Fue encontrada En la casa Y de acuerdo Con testigos Habría sido Ríos Quienes indicó A las autoridades El sitio Donde debían buscar Señalando Un lugar conocido Como el bajillo Se podía observar Que desde un lugar De la casa Se extendía Hacia el sitio Mencionado Un rastro De sangre Por todo El sendero Luego de seguir Esas huellas A casi 200 metros De la casa Las autoridades Dieron con un Terrible hallazgo Los cuerpos De Fernanda Y Railla Habían sido Arrojados A un barranco Que solía usarse Como basurero O clandestino Claramente Les habían quitado La vida Con gran crueldad Y seguramente La misma persona O personas Provocaron el incendio De la vivienda Para eliminar Cualquier evidencia El fuego borró Casi todo Lo único Que permaneció En pie Eran las paredes De cemento Durante las primeras Averiguaciones Entre los vecinos Al parecer Nadie vio Ni escuchó nada Solo hubo silencio Para un acto Tan atroz A partir de este hallazgo Las autoridades Recibieron un segundo llamado Se trataba De una de las hermanas De Fernanda Ella fue la primera persona En señalar a Ríos Como el responsable De lo sucedido Algo que toda La familia Sánchez Aguilar Creyó Desde un principio Ella le informó A la policía Que tanto ella Como su hermana Fernanda Habían sido amenazadas De muerte por Ríos Ocho días antes De lo sucedido Aunque en ese momento No realizaron Ninguna denuncia formal Javier cuenta Que se enteró De lo sucedido Cuando su hija De 12 años Lo llamó llorando Obviamente Al ser tan pequeña Y estar tan conmocionada Él no entendía Lo que la niña Intentaba explicarle Por lo que luego Intenta comunicarse Con Fernanda y Railla Obviamente No consigue hacerlo También llama a su hermana Pero esta no la atiende Hasta que decide Finalmente Comunicarse con Ríos Y lo que este sujeto Le dice Es que Fernanda Le había quitado la vida A Railla Y luego se había matado Algo que quedaría Absolutamente Descartado Luego de la autopsia Las autoridades Encontraron en el lugar Una carretilla Que al parecer Habría servido Para trasladar Los cuerpos Desde la casa Hacia el barranco Donde fueron encontradas La familia La familia cree que La persona O las personas Que cometieron este acto Tuvieron que hacer Dos viajes Porque llevar Los dos cuerpos Juntos Hubiese sido Casi imposible Fueron pocos Los medios de comunicación Que se hicieron Echo de lo acontecido Solo El canal local Estuvo presente El día de los hechos Pero solo cubrió La noticia Dos días Como máximo La autopsia Determinó Que tanto Fernanda Como Railla Habían perdido la vida Por fuertes golpes En la cabeza Con un objeto contuso Sin embargo Hasta el día de hoy Los pormenores De la autopsia Como por ejemplo Horario posible de muerte Si había o no Lesiones defensivas O algún rastro de ADN Que pudiera llevar Al responsable No fueron revelados A la familia Javier Dice que sabe Que su hermana Luchó hasta el final Seguramente Para proteger a su hija Ya que él Fue quien cambió El cuerpo de su hermana Y pudo ver signos De defensa A partir de estos resultados El OIJ Comenzó a investigar El caso Como un homicidio Casualmente En el mismo pueblo Dos años antes Una madre y su hija Perdieron la vida En manos de la pareja Y padre de la pequeña Un terrible patrón Que al parecer Tiende a repetirse En el lugar Supuestamente Lo que dijo Ríos Es que esa mañana Él se fue de la casa Hace su trabajo Pero ninguno De sus compañeros Pudo precisar La hora En la que él Llegó Ni en la que se marchó Justamente Ese día El dueño del lugar No había asistido Dejando como encargada A su hija Pero como dije Nadie pudo situar a Ríos En el lugar Ni tampoco horarios Yo sí sé que él Trabajó un rato No sé cuánto Verdad Ni sé A qué hora entró Ni a qué hora salió Porque como le repito Yo no estuve aquí En la camisería El hombre jamás Fue detenido En un primer momento Ni considerado sospechoso A pesar de que era De público conocimiento Que Fernanda No tenía enemigos Ni personas Que la quisieran dañar Pero sí Era de conocimiento Que sufría Agresiones físicas Verbales Y psicológicas Por parte de Ríos El hecho Ocurrió un día jueves Por lo que La familia Sánchez Aguilar Creyó Que los cuerpos De Fernanda y Railla Le serían entregados El día sábado Luego de realizar Los análisis Forenses Correspondientes Sin embargo Saber que residía En Heredia Donde se encontraba La medicatura forense Se enteró Que en las primeras horas Del día viernes Ríos se presentó En la medicatura forense Para solicitar Retirar el cuerpo De Railla Solo el de Railla Porque según Un documento Firmado por él Él no tenía Ninguna relación Con Fernanda Al parecer La intención Que tenía este sujeto Es que Railla No fuera enterrada Junto a su madre Inclusive El cementerio En el que pensaba Dejar a su hija No era él declarado En los documentos Oficiales La familia Se entera De todo esto Pasado el mediodía Para ese entonces Río ya había retirado El cuerpo de Railla Y lo había enterrado Esa misma noche En el cementerio Sin ningún tipo De ceremonia Estando presentes Tan solo él Y su hijo La familia de Fernanda Logró retirar el cuerpo Esa tarde noche Y enterados Donde se había enterrado A Railla La familia En medio de la noche Hizo de todo Para poder encontrar Un nicho Al lado de la niña Para que esté Junto a su madre Conscientes de que Fernanda Siempre estuvo amenazada De perder a su hija De que iban a alejarla De su lado Finalmente La familia Consigue un lugar Para que madre e hija Estuvieran juntas Tal como lo estuvieron En vida El OIJ Realizó un estudio De hidrocarburos En la vivienda En busca de pruebas De acelerantes Que pudieran haber Provocado el incente Sin embargo No se encontró nada Lo que se hallaron Fue que la garrafa O cilindro de gas Había sido envuelta Con ropa Tanto de Fernanda Como de Railla Quizás Para terminar Con lo que quedaba De la casa Y que no se encontrara Prueba alguna del hecho Dada la poca repercusión Que tuvo el caso La familia Casi desde el principio Se vio en la tarea De iniciar su propia lucha Para que el caso Fuera visibilizado Y no quedara En la infinidad Con Xavier al frente Se comenzaron A realizar marchas Primero En compañía de amigos Y familiares De las víctimas Quienes recorrían Los campos rodeados De cafetales Exigiendo justicia Luego se sumaron Organizaciones Que apoyaban la causa La lucha de Xavier Jamás tuvo paz Ni descanso Desde que sucedieron Los hechos Aparte de tener Que llevar Su dolor a cuestas Tuvo que lidiar También No solo Con la indiferencia De un pueblo Sino también Con los cuestionamientos Tanto de las personas Como de los medios De comunicación Que señalaban A su familia Y a la propia Fernanda Como responsables De lo sucedido Una lamentable Costumbre De los medios De comunicación De revictimizar A las víctimas De reprocharle Por lo que sucedió Porque se quedó Porque no se fue antes Quizás le gustaba Con titulares Que no hacen Más que avalar Una conducta violenta Y con eso Naturalizarla Y perpetuarla Es responsable No mata Porque la víctima Se queda O porque está celoso Mata porque es un asesino Porque se cree Dueño de vidas Que no le pertenecen Y esa Es la única conducta Que debe ser interpelada Dos meses Seguieron pasando Y no hubo apresados Por lo sucedido Xavier Abrió una página En Facebook Llamada Justicia por Fernanda Y Raisha Con el fin De dar voz Al caso Que se visibilizara Dado el Cero apoyo De casi La mayoría De los medios Muchas veces La familia Deben recurrir A estos medios Para intentar Obtener respuestas Se supo Que a un mes De los hechos Ríos Ya se encontraba En búsqueda De una nueva pareja Cinco semanas después Él dio una entrevista A los medios Ahora ustedes Verán un fragmento De la misma Ellas vivían bien Yo vivía bien Con ellas Estuvimos Bueno Los problemitas Como les digo Pero les repito Que eran problemas De pareja No eran problemas De pasar a más ¿Qué espera usted De las autoridades? Que me solucionen Que por lo menos Que por lo menos Me digan Fabio pasó esto Y esto Fue por tal y tal cosa Y qué sé yo Que me digan Bueno fue Julano Por venganza O fue el otro Por envidia Pero que me den Una solución Y como le escucharon Él expresa Que con Fernanda Solo tenían pequeños Problemas de pareja Sin embargo Se encontró Un video Que Fernanda Grabó Sin que él Lo supiera Días antes De los hechos Y que fue Entregado por la familia A las autoridades En este momento Yo cierro esa puerta De la cocina Y de ahí Para allá Por allá De mi entrada Y por allá De mi entrada Yo voy a decir Por allá Meto una mujer O por allá Meto otra Usted vive aquí Con mi hija Y yo te voy a dar La comida O sea Te voy a dar La pensión De mi hija Tengo dos Tengo dos Yo vivo allá Yo vivo allá Yo te voy a morir No señor Porque como pretende Usted meter Otra mujer En mi casa No Usted vive En esta casa Yo vivo allá Como usted pretende Que meta otra persona En mi casa Yo voy a vivir Delante de mi hija Yo voy a vivir allá No aquí Pero como voy a Espérate mi amor ¿Cómo pretende Usted traerse Otra mujer A vivir aquí? No No la voy a traer A vivir No señor Yo meto ahí Las mujeres O la mujer Que esté conmigo No señor Usted puede hacerse Las mujeres Que usted quiera En la calle Como lo ha hecho Hasta ahorita No En este video Queda en evidencia Cuál era la dinámica De la relación Y que en realidad Dista mucho De ser simples Problemitas de pareja Como pudieron apreciar Es claro Como Ríos Humilla de manera Directa A Fernanda Y a su propia hija A partir de analizar Este video La Oijota Intentaba encontrar Un móvil Para el hecho El video Es mucho más largo Pero por razones De investigación En teoría Solo se dio a conocer Este fragmento A partir de esto El caso C Direccionaría Hacia un feminicidio Y homicidio Calificado por el vínculo Aunque nada de esto Ha sido clarificado Hasta el momento Si bien Ríos Es considerado Como el principal Sospechoso De acuerdo a las autoridades No existirían Hasta el momento Pruebas contundentes Como para producirse Un arresto La familia Continuó con las marchas La voz de Xavier Buscaba hacerse eco En los medios Que le daban espacio Nunca se detuvo En diciembre De 2020 Se le realizó A Ríos La primera toma De ADN También se realizaron Pericias a su celular Se le realizó Una segunda toma En febrero del 2021 Y el 17 de febrero Del 2021 El Oijota Junto a un equipo Especializado Realizó una reinspección Del lugar del hecho Es decir Siete meses después Según ellos A pesar del tiempo Transcurrido Y la contaminación Del lugar Habían logrado Grandes avances Sin embargo Hasta la fecha Casi un año Ningún resultado Fue dado a conocer No hay nadie En prisión Y no hay novedades De avance alguno El Oijota Considera Que en este caso Se actuó De manera rápida Y eficiente Todo lo contrario A lo que considera La familia Y esto queda En evidencia En el hecho De que el principal Sofechoso Continúa libre Viviendo su vida Despreocupadamente Según la familia De las víctimas El sujeto Habría vuelto A ejercer violencia En contra de una mujer Quien por temor No realizó la denuncia Si esta persona Es responsable De lo sucedido Con Fernández Railla Sin duda Supone un inmenso Peligro para la sociedad Teniendo además En cuenta Los antecedentes previos Siendo este el caso Y hablo hipotéticamente Porque hasta el momento Es inocente Y estaríamos hablando De un sociópata A quien la justicia Le dio el poder De la impunidad Ya no hay límites Que pueda traspasarlos Ha excedido todos A casi un año De lo sucedido Las autoridades No han sido capaces De encontrar evidencia alguna En los estudios patológicos Exámenes científicos Y forenses Para poder realizar La detención Del principal sospechoso Una vez más Los tiempos De la justicia Van a destiempo Del dolor De las víctimas Xavier lucha Al día de hoy No solo para que Su hermana y sobrina Obtengan justicia Sino también Porque casos Tan atroces Como estos No vuelvan a repetirse Por lo que resalta La importancia De la educación En relación A las violencias En las relaciones No solo dirigida A la población Sino también A las autoridades Encargadas De impartir justicia Que puedan tener Formación En perspectiva De género Que ayude A tomar en serio Las denuncias Que realizan Las mujeres Educación Como prevención Para disminuir Los prevenicimientos Muchas familias Que no cuentan Con los recursos Económicos Para hacer frente Ya sea A una investigación Privada O siquiera Para sostener Los gastos De los abogados Siendo también Abandonados Por los medios De comunicación Solo porque Consideran De acuerdo A ciertos criterios Que solo ellos Conocen Que un caso No es vendible No les queda otra Que acudir a la población En busca de ayuda Y es en este punto Donde nosotros Podemos apoyar Sumar voces Visibilizar el caso Torcer el brazo A la impunidad Que esta familia Deje de sumar Días sin justicia Tal como figura En la página de Facebook Y comience a descontarlos La manera en la que Podemos sumarnos Es compartiendo esta historia Sumarnos a la página De justicia Por Fernanda y Railla Compartiendo la información Yo les voy a estar Dejando el link De esta página En la cajita de descripción Y este es el mayor sentido De realizar estos videos De corazón Les pido que se sumen A la lucha Y antes de terminar Les comparto un mensaje Que Xavier nos envió Saludos cordiales Desde Heredia Costa Rica Mi nombre Xavier Sánchez Aguilar Quiero contarles Que el último periodo De tiempo El último año Para ser específico Ha sido un año Muy doloroso Porque mi familia Ha tenido que enfrentar La lucha Y la búsqueda En diferentes formas Para hacer justicia A un femicidio Cometido Contra mi hermana Y mi sobrina En ese punto Hemos llegado Justamente A tratar De buscar Personas Y manos Amigas Que nos ayuden A levantar la voz Una vez más Por Fernanda Y Hemos encontrado La mano La mano De Pécil Brand A través de su canal Y a sus redes sociales Que se convierten En la voz De Fernanda y Raiza Para seguir luchando Por justicia Quizá no pronta Pero sí digna Y cumplida Desde acá Desde Costa Rica En una forma En una forma De acompañamiento Informativo Por favor No se olviden De darle like Y lo más importante Si desean apoyarme Es suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Así están al tanto De cada nuevo video Y si lo desean También Me pueden seguir Por mis redes sociales Así estamos un poco Más en contacto Y esto fue todo Gracias por acompañarme Los espero sin falta En un próximo video Se los quiere siempre Chau chau